Mi gente, llegamos hasta la zona rosa de la calle 41, aquí en la ciudad de Montería, donde se supondría que estaríamos modo mundial, pero el comercio de esta parte de la ciudad no abrió. También hay que partir desde el punto de que la Selección Colombia no clasificó al mundial, y por ende, las personas no vendrán a consumir en esta cita mundialística. Vaya mi gente, que es todo bien, ey, una copa del mundo sin la Selección Colombia no es lo mismo, y tanto los comerciantes como los empresarios lo están sintiendo. Tanto que la mayoría de ellos no le tienen la fe a que este mundial le impulse las ventas a su negocio, como se ocurrió en las pasadas ediciones. Es por eso que en Montería los negocios en la zona rosa no abren para ver la transmisión de los partidos que normalmente son en la mañana y al mediodía. El desánimo contrasta en el pasado reciente. En el Mundial de Rusia 2018, la Selección Colombia llegó a octavos de final y la temporada fue un éxito. Bacano. Se notó que el comercio mostró un incremento en sus ventas, y en este mundial es la primera vez desde 2010 que la Selección Colombia no hace parte de un mundial de fútbol. Tras su paso por Brasil 2014 y Rusia 2018. Somos gente que ese, una manera diferente de hacer periodismo, comparte y dale like y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Y entrando ya en el mundo imaginativo, en el multiverso de la Selección Colombia, hoy estaría jugando su debut contra la Selección de Francia a las 2 de la tarde, porque hoy juega Francia y Australia. O sea, el cupo de repechaje que perdió Perú, que supuestamente le tocaría a Colombia, porque ellos jugaron malísimo, es que está claro. Bueno, hoy jugaría con Francia y no se dio así. Estamos en la calle 41 y no hay ni un solo negocio abierto, mi gente.